Para PepsiCo Alimentos Colombia, la diversidad, la equidad y la inclusión es una prioridad. Estamos convencidos que juntos somos más fuertes, más rápidos y mejores. Es por eso que hoy hacemos parte del programa Manos en Línea con la plataforma Servir, una plataforma que nos ayudaba a continuar nuestro camino para romper las barreras de comunicación con nuestra población sorda. Invito a todas las organizaciones a que hagan parte de este gran reto. Cuando nos preocupamos por la diversidad, la equidad y la inclusión, somos una mejor sociedad y somos un mejor país.